y como siempre gente seguimos aquí muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas aquí habla big y continuamos con más let's play crisis muy bien en el episodio anterior bueno entramos en lo que sería este nuevo capítulo la cual era o se llama relic no lastimosamente se llevaron a prophet prácticamente los alienígenas se lo han secuestrado y pues tenemos que prácticamente terminar la misión sin la ayuda de prophet e incluso de psycho que en realidad ahorita no sé por dónde estará porque supuestamente él está en otra misión creo creo no lo sé la verdad pero supongo que será así no ahora el único objetivo que nos queda ahorita es tener que llegar hasta el sitio de la excavación cosa que necesito un coche pero no lo veo necesito ese coche de ahí ese coche de ahí me va a servir voy a tener que ir con cuidado y creo que ya se dieron cuenta vamos allá adiós hostia que estoy metiendo unos buenos hostiazos hostia es Un coreano por acá Acá está Ok Supongo que tendré que ir ahora a pie Escucho un helicóptero Escucho un helicóptero Me estoy acercando Energía crítica Camuflaje activado Un buen madrazo y del bueno Blindaje máximo Camuflaje activado Blindaje máximo Necesitaba si o si el 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 auto El auto Máxima Ok Camuflaje activado Energía crítica Stringlan Me aproximo a la excavación Recibido Nova Infíltrate en el pabellón de investigación Y saca a Rosetta Y haré una nave de despliegue vertical para sacarte Ok Punto alcanzado Blindaje máximo Creo que hay un Creo que hay un Creo que hay un Francotirador Ahí está Fuerza máxima Camuflaje activado Ahí hay otro Fuerza máxima Camuflaje activado Fuerta máxima Se armó el pozole señores Se armó el pozole señores Energía crítica Oh oh Blindaje máximo Camuflaje activado A ver ahí 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 Quiero recargar un poco el traje Camuflaje activado . . ¿Vale? . . . . . ¡No! ¡No te preocupes! Camuflaje activado. No, no se murió porque sigue vivo Ahora si se murió Fuerza máxima Fuerza máxima Ok Diablos estoy gastando más balas de lo normal Velocidad máxima Hola Vaya manera de llegar Ven aquí coreanito Oh Hola Camuflaje activado Velocidad máxima Oh Oh, 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 tranquilo 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 Blindaje máximo Fuerza máxima Van escopetas, escopetas Puras escopetas Nada Ok Blindaje máximo Velocidad máxima Hostia, eso si fue atroz Ok, si, me agarraron Me agarraron Lo que significa que voy a tener que reiniciar Toda la parte hasta donde me quede aquí ¿Eh? Fuerza máxima Camuflaje activado Blindaje máximo Ahí está Ok Ah, no quiero volver a repetir estas escenas Pero no me queda de otra Después de todo morí Blindaje máximo ¿Quién me ha visto? Camuflaje activado Fuerza máxima Fuerza máxima Blindaje máximo Camuflaje activado Ok 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 Sé que hay más Fuerza máxima Vamos a aviar un poco la parte que tengo que ir Camuflaje activado Camuflaje activado Camuflaje activado Ok Ok Camuflaje activado Velocidad máxima ¿Cómo puede seguir vivo? Camuflaje activado Velocidad máxima Velocidad máxima ¿Saben qué? Al diablo Vamos por acá Ya que supuestamente por aquí es donde tengo que entrar Munición Munición Camuflaje activado Puras escopetas Pero creo que no las necesito Velocidad máxima Ok Listo ¡Oh! Escuche general Estoy captando algunas lecturas muy extrañas Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de seguir con esto Me estoy cansando de tantas demoras Nunca fue tan cauteloso con cualquiera de los otros fósiles Sé lo que ocurrió en Kittukush Doctor Eso era diferente Las otras muestras Los objetos afganos Los siberianos Todos eran fragmentos Este es el primer espécimen intacto que hemos encontrado Debemos ser cautelosos No tenemos tiempo doctor Los americanos ya han llegado a la isla No me preocupan sus maniobras diplomáticas general Pues deberían Tu pentágono militarizará este proyecto ¿Realmente crees que te darán la misma libertad que nosotros? Entiendo Solo necesito un poco más de tiempo La exploración casi ha finalizado Este templo es nuestra única preocupación No me interesan sus fósiles doctor No es solo un fósil Es una máquina de carbono fosilizada Una máquina que es dos millones de años anterior al hombre Eso no importa ahora Este templo es el origen Pero bueno hombre Si ni siquiera sabemos lo que es Si lo abren Nadie sabe lo que podría pasar Espere Estoy recibiendo las primeras imágenes Pero que demonios No puede ser Hay algo moviéndose Pero eso es imposible Dios mio Kion Tiene que dejarlo Es demasiado peligroso No tienen idea de lo que hay ahí dentro Papá ¿Qué sucede? Elena Tienes que detenerlo Tienes que salir de ahí ahora mismo Siguen vivos ¿Quién sigue vivo? ¿De qué estás hablando? Los fósiles Están vivos Es... ¡Oh Dios! Papá Recibimos una transmisión De una explosión de microondas Desde tu zona ¿Qué has hecho? ¡Salid de ahí ahora mismo! No ¿Y tú? ¿Quién demonios eres? Fuerzas especiales de Estados Unidos Tenemos que salir de aquí Gracias a Dios Kion tiene a mi equipo Mi hija En las minas de las montañas Tiene que ir a por ellos Creo que hemos cometido un terrible error ¡Pero qué he hecho! ¡Qué piso he hecho! ¡Alguien! ¡Qué energía de invito! ¡Je! ¡Se murió! ¡Doma! Detentamos un pico de energía enorme en el centro de la isla ¡Qué demonios está pasando ahí, hijo! Rosenthal ha muerto Su descubrimiento ha convertido este lugar en un glaciar Han encontrado otra reliquia en las montañas Una más grande Necesito ir allá arriba Y rápido Tu nave está de camino Hemos identificado una zona de aterrizaje segura A unos pocos kilómetros río bajo Será mejor que consigas un barco y te dirijas hacia allí Detecto refuerzos pesados en tu dirección Mueve el trasero, chico La cosa se va a poner al rojo Refuerzos pesados Hablando de refuerzos pesados ¡Ulala! Esto era lo que quería Llevarme un lanzamisil Estos son... Munición de ametralladora Que aparentemente no los necesito ¡Hostia! Se armó una grande ¿Eh? ¿Saben qué? No veo del todo bien sin la... Sin la visión nocturna Así que... Creo que usaré este coche para llegar hasta ese punto ¡Wow! Ok, ok Vamos allá, vamos allá Ok, me han visto aparentemente Aparentemente me han visto Pero yo me voy ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué coño pasó ahí? ¿Me volaron el tanque de gasolina o qué? ¿Qué diablos? Ok, eso fue raro Ok, ok ¡Ay, Dios! Este episodio se ha estado... Lleno de fails Por así decirlo Espero que sea el último de este día O de este episodio, por lo menos ¡Vámonos! ¿Qué me ha explotado? ¿Encontraron el depósito? ¿O no sé? ¡Ay, ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Au, au, 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 au! Gracias ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Daño 43% Los oyes mucho Cuidado ¡Adiós! Bueno, pude salir un poco Ay, ahora cruzar de nuevo todo esto Hostia, pero me han reventado, me parece O hay un helicóptero Hay un helicóptero Y me quedé sin la rueda Me volaron la rueda, así que estoy yendo lo más rápido que puedo Ok, vámonos, 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 ojalá sirva esto Sí, sí funciona, nuevo carro No quiero perder mucho tiempo acá Ahora sí, uno más rápido Ok, estar cambiando de carro a cada rato como que es raro Wow ¿Qué fue eso? Oh, oh, hay un helicóptero siguiéndome Vámonos Vámonos ¿Qué coño? ¿Con qué me choqué? Ok, me volaron la... ¡Ah, Dios! ¡Qué atroz! Estoy en un sitio que no me favorece Y ahí está ese helicóptero que me puede ver en cualquier momento Oh, oh Hola, sapito Debo de dejar de moverme Porque quiero ese carro de ahí ¡Hala! Estoy bien lejos Debí haber tomado un barco Como dijo el tipo Listo ¡Ahora! Ya, ya No, no, no El depósito No, el depósito no El depósito no Ok, perfecto ¡Oh, qué atroz! Pude salvarme de esa por lo menos Adiós ¡Guau! ¡Miren esos fuegos artificiales! Voy a deshacerme de ese puto helicóptero Pero primero A deshacerme de este tipo Que me está fastidiando ¡No! ¡Me mató! ¿Por qué está lleno de face este episodio? No lo entiendo ¡Vamos allá! Muy bien ¿Dónde está ese helicóptero? Ahora vas a ver Ahora vas a ver Hijo de tu grandísima madre ¡Uy! ¡Hay varias acá! ¡Upa! 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 ¡Camuflaje activado! ¡Camuflaje máximo! Quedan dos. ¡Camuflaje máximo! ¡Camuflaje activado! ¡Eh! ¡Velocidad máxima! Ok, perfecto. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a guardar este punto, de verdad. No puedo estar muriendo a cada rato y estar reviviendo en un sitio donde voy a tener que volver a empezar varias cosas. Así que vamos a guardarlo y a continuar. Munición. Munición. Granadas ya las tengo. Munición ya está completa. ¡Uh! ¡Cuántos carros, papá! Me pregunto si hay barcos. No hay barcos, pero, eh... Supongo que continuaré con carro. Ya estoy casi cerca del punto de evacuación, así que... ¡Vamos ahora sí! ¡Ay, no me jodas! Ahí está. ¿Hay otro helicóptero? No, ¿o sí? ¡Sí! ¡Ay! Llegué al punto de evacuación. ¡Cauflaje activado! ¡Blindaje máximo! ¡No, mamá! ¡Alguien, Wither, dos seis aterrizaje a la zona de aterrizaje! ¡Esperad evacuación! ¡Cambio! ¡Zona de aterrizaje peligrosa! ¡Zona de aterrizaje peligrosa! ¡Y no podemos aterrizar hasta que la zona esté asegurada! ¡Elimínalos, nomás! Estoy en ello, Wither. Ok, ¿hay tipos con nanotraje? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos moviendo ahí abajo! ¡Estoy trabajando en ello! ¡Uh! ¡Ya está, creo! ¡Fuerza máxima! ¡Buitre! ¡Aquí, Nomad! ¡La zona está despejada! ¡Recibido, Nomad! ¡No te muevas! ¡Descendiendo! ¡Me llevé un lanzamisiles! ¡Ja, ja! ¡Me llevé un lanzamisiles! ¡Nomad! ¡Esperamos Route Verde para un ataque a gran escala! ¡El reconocimiento aéreo está en camino! ¡Y estamos reuniendo tropas en la costa! ¡Cuando te reúnas con nuestros chicos, te soltaremos en el medio del meollo! ¡Ojalá estés listo para el combate! ¡Recibido! ¡Y nos vamos sin Profet, señores! ¡Prácticamente hemos terminado con este episodio llamado Relic! ¡Hola! ¡Prácticamente hemos terminado con este episodio! ¡Prácticamente hemos terminado con este episodio! ¡Prácticamente bien, Nomad! ¡No me moviendo la cabeza, ¿no? ¡Pero tú sabrás! ¿Ya sabes lo del Profet? ¡Voy a echar de menos a ese cabrón! ¿Tú entiendes todo este caos? Parece que Jester no estaba tan loco después de todo. ¡Eso parece! Así es, señores. ¡Nos vamos sin Profet! ¡Aparentemente! ¡Pues le han dado a conocer que está, por así decirlo, de baja! ¿No? ¡Muerto en acción, por así decirlo! Como dirían los soldados, creo, en el Ejército Muerto en Acción, ¿no? O algo así. Así que, señores, estaríamos entrando al siguiente episodio, a Saud, pero vamos a ver, obviamente, la introducción de este. Así que, este es el famoso nanotraje del que tanto hemos oído hablar. Teo, yo quiero uno para mí. Seguro que el tío Sam se va a gastar millones en proteger tu culo huesudo, Johnson. ¡Payaso! No me dirías eso si llevara puesto mi nanotraje. Te daría una patada voladora en tu culo. Me gustaría ver eso. Bien, chicos, estamos entrando en la zona de combate. Detectamos actividad de misiles tierra-aire ahí abajo. Voy a dar un par de cuentas y disparar contramedidas. ¡Capeando! Estos cerdos van a destruir estas montañas atenizas. Mantened la cabeza o la perderéis. ¿Por qué diablos tenemos que aterrizar aquí? ¿Qué prefieres? ¿Proyectiles o misiles tierra? ¿Qué proyectiles vayan atrás? No puedo llegar más lejos, caballero. Porque está demasiado caliente. Una suerte ahí fuera. ¡Joder! Ojalá tuviera uno de esos trajes ahora. ¡Enfermero, suba a los heridos a voto! Quiero esta nave, fóllame aquí. ¡Esto es un bonito, muy peligroso! ¡Acajado! ¡Al suelo! ¡Partillería! ¡Partillería! ¡Síganme, señor! ¡Metenido, partiller! ¡Espera en el mundo de observación! ¡Adiós, soldado! ¡Mierda! ¡Muy bien, señores! Creo que esto ha sido todo por esta semana. Este ha sido prácticamente el episodio de la semana. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, por favor, no te olvides de compartir... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No te olvides de compartir este video con tus compañeros en tus redes sociales. Ya sea en Facebook, como en... Ya sea tanto en Facebook, como en Twitter. Porque, créanme, me ayudarán bastante. Como siempre, quiero mandar un saludo especial a todos mis suscriptores. ¡Un abrazo a la distancia para todos ustedes, mis queridos loquillos y loquillas! Espero que no me muera ahorita. Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Cuídense! ¡Un abrazo y chao! ¡Un abrazo y chao!